Uno de los parques nacionales que gusta mucho a la población para visitar es sin duda el Chiripó, donde se ubica el punto más alto del país, por lo que con el fin de brindarles cada día más seguridad a los turistas, es que el Área de Conservación La Amistad Pacífico trabaja desde hace meses en una serie de acciones que se enmarcan dentro de un plan que fue aprobado por el CoreClub. Por esa razón en este 2022 esperan lanzar una campaña nacional enfocada en un Chiripó seguro, con el fin de conseguir recursos para implementar más acciones en el área protegida. Lo que nos va a permitir es, aprovechando funcionarios, organizaciones y gente que nos ha apoyado históricamente, necesito por ejemplo Fundación Pro Parques, Fundación de Parques Nacionales, Costa Rica por siempre, Fundación Corcovado y otros que nos permitan, digamos, hacer un marco de plataforma donde la gente pueda también sumarse a esta campaña y poder nosotros conseguir los recursos necesarios para en el corto o muy corto plazo, tener todas las medidas implementadas porque se va a requerir de un poquito más de presupuesto. Yo quisiera sensibilizar a todas las personas que Chiripó en este momento es un parque seguro, o sea, es un parque donde lo podemos hacer mucho más seguro, siempre hay una oportunidad de mejora en todo esto y eso es lo que estamos pretendiendo, o sea, las personas que hoy por hoy están subiendo al parque, se están subiendo con todas las medidas de seguridad, inclusive hay póliza de accidentes de riesgo que paga el Estado costarricense en el caso que haya una situación especial. Entre las acciones ya hechas está la rotulación tanto en la parte de San Gerardo como en la parte alta del parque, también la colocación de 79 mojones que se ubicaron en puntos estratégicos, los cuales son tubos metálicos y llevan esta información también a la parte digital. Asimismo, se mejorarán los últimos 500 metros del tramo al punto más alto. Nosotros ya hicimos la parte de rotulación que nos habíamos comprometido, tanto en las oficinas de San Gerardo de Rivas como en la parte alta. Esto nos está permitiendo, digamos, que las personas se informen mucho más y puedan tener un conocimiento. También fue muy importante pasar lo que fue la parte, digamos, del amojonamiento físico a lo que es la parte digital. Entonces, ya no solo en una plataforma, sino en diferentes plataformas, que la gente pueda sentirse segura y bajar los senderos de previo a su ascenso y pueda tener esa comunicación. Algo que para nosotros fue fundamental es que ya también identificamos y estamos trabajando con la parte de infraestructura física del SINAC, los ingenieros y especialistas, el mejoramiento del tramo de los últimos 500 metros al cerro Chiripó, digamos, a la parte más alta, porque cuando hablamos de seguridad del Parque Nacional Chiripó, no solo estamos hablando de accidentes o extravíos, sino de toda la integralidad. Además, se incluyó en el reglamento de uso público del parque el uso de los silbatos, los cuales se esperarían solicitar en este primer trimestre, en una fecha que aún no está definida. De momento lo hemos corrido como un ejercicio práctico y como una recomendación también a los turistas, ¿verdad? Y algo que también nosotros creemos muy, muy valioso es que como, bueno, la gente está subiendo también a nivel de burbujas sociales, ¿verdad?, que están subiendo en grupos, es importante indicar que sí se les está recomendando que al menos anden siempre juntos, ¿verdad?, y que en el grupo anden al menos un teléfono celular inteligente, ¿verdad?, donde puedan bajar, en este caso, digamos, los transectos de cada uno de los senderos y puedan tener una ruta mucho más segura y teniendo claridad hacia dónde se están dirigiendo y dónde se están encontrando en este momento. El director del área de conservación La Amistad Pacífico hace un llamado a los turistas a que cumplan las diferentes normativas cuando visitan el parque. ¿Verdad?, porque desde el momento en que yo intervengo, que quiero subir a un turismo de aventura, a un turismo de montaña, pues siempre hay riesgos, pero lo que tenemos que hacer es tanto el turista, esa responsabilidad, el turoperador, los guías, como el Estado costarricense, minimizar los riesgos al máximo y poder decir, voy a hacer mi caminata al Chiripó de una forma segura, pero principalmente responsable, que yo cumpla el ordenamiento jurídico, no me salga de los senderos, no ande explorando donde no tenga que andar, ¿verdad?, y que cumpla la diferente normativa, andar en grupo, reportarme al guardaparque, para nosotros tener una experiencia de visita lo más segura posible y para el caso, tanto de ellos como nosotros, muy responsable. El Parque Nacional Chiripó recibe tanto turistas expertos como inexpertos, por lo que bajo el concepto de Chiripó Seguro, se continuarán aplicando una serie de medidas.